En una copita de oro veneno me diste En una copita de oro veneno me diste Espera, ingrata, ese veneno no mata Espera, ingrata, ese veneno no mata Por un beso que me diste dinero cobraste Por un beso que me diste dinero cobraste Espera, perjura, ese veneno no dura Espera, perjura, ese veneno no dura En lo mejor de mi vida tú me abandonaste Espera, ingrata, ese veneno no se paga Espera, ingrata, ese veneno no se paga Cuando más hondo es el pozo Más cristalino es el agua Cuando más larga es tu ausencia Es más triste el recordar Es más triste el recordar Cuando más hondo es el pozo Más cristalino es el agua Cuando más larga es tu ausencia Es más triste el recordar Es más triste el recordar Más cristalino es el agua Más cristalino es el agua